de Jarela, que es mucho gusto. Me llamaba para hacerle un video que ustedes tenían en el caso este. Bueno Jorge, ¿qué fue detalle? Jorge le hizo una amplia entrevista, pero usted pues quiere dar a conocer más detalles, me imagino, luego de que nosotros le transmitiéramos y diéramos algunos comentarios. Pero, ¿cuál fue la causa para que su esposa, según usted, le metiera fuego a esta casa y se llevara a su hijo? Mire, ella y yo ya nos habíamos separado, ya teníamos tres meses, yo vivía a la parte donde ella y ella siempre me amenazaba, que iba a ser una tontería. ¿Por qué se habían separado Jorge? Ya, motivos ya personales, ya no estábamos bien, solo peleando pasábamos, estábamos para evitar eso, yo había agarrado mi ropita y me había separado. ¿Usted la había engañado a ella, la había golpeado? No, de ninguna manera, ahí está la policía también, que puede dar testimonio también. ¿Ella lo había engañado a usted? ¿Le pegaba? No, no, hay que ver, simplemente ya no podíamos estar juntos. ¿Ya no se entendían? Exactamente. ¿Y usted vivía al lado de esa casa que quemaron? Exactamente, yo tenía un negocio ahí y ahí vivía yo. ¿Y en la casa vivía su esposo y su hijo? ¿Dónde? ¿En la casa vivía su expareja y su hijo? Exactamente, sí. ¿Ella quería regresar con usted? Ella me explicaba que sí, obviamente ella quería, pero ella no, porque ella a veces era muy violenta y no arreglábamos la cosa y después empezábamos a pelear. Ella le pedía que regresaran, pero usted no quería regresar con ella. Exactamente, porque no podíamos ya estar juntos, pero resolvíamos la cosa unos días y ya después estábamos peleando de nuevo. Pero ella era violenta, ella dice. Muy bien. Yo justamente se lo dije a los hermanos también. Bueno, le pido por favor, se quede en un solo lugar, no se mueva porque perdemos su señal. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, le queremos escuchar, porque él ha dado varios detalles. Dice que su exesposa y su hijo vivían en la casa. Sí. Él tenía un negocio al lado y él vivía en el negocio. Se habían dejado ya hace tres meses, según él, porque no se entendían. Pero también ha dicho que la joven en mención era violenta. Hola. La familia de ella estaba enterada. Yo le dije a todos ellos y le dije que miraran qué hacer con ella. Ahí están las pruebas que yo tengo. Yo le hice saber a la familia de ella y ellos no pusieron parte del caso. ¿Usted le hizo saber qué a la familia de ella? Que ya no podíamos estar juntos, que la vinieran a traer, que la ayudaran, porque ellos mismos saben que ella era violenta. Toda la familia de ella sabe. ¿Y por qué era violenta ella con usted? Porque como ella quería que yo la golpeara, pues ella me provocaba a mí para que yo la golpeara, pero yo lo que hacía era irme. ¿Y por qué quería ella que usted la golpeara? Oigan, está un poco complicado aquí, vamos. Paso por paso. La familia tiene enterada de todo, pues, ¿me entiendes? Entonces, la gente lo que dice es juzgarme nada más, pero no sabe el problema de a fondo. ¿Y ella era violenta con su hijo? Por veces sí, ella se quitaba la cólera con el niño. ¿Le pegaba? Sí, exactamente. ¿Usted la denunció a ella? ¿Mande? ¿Usted denunció a su expareja por maltrato hacia su hijo? No, no. ¿No? Bueno, la relación ya no tenía solución, según usted. Ella quería regresar y como usted no regresó con ella, ella le metió fuego a la casa. Sí, exactamente. No fue que yo la maltrataba a ella en un momento. Toda la familia se ha enterado de ella. La familia de ella se ha enterado. Repítanos, joven. Toda la familia de ella estaba enterada del problema. Ellos no quisieron actuar. No quisieron ayudarle. Pasó lo que pasó. Bueno, ¿se desconoce dónde está su hijo? No sabe nada de él desde el domingo que ella tomó la decisión de meterle fuego a la casa. Exactamente. Como le repito, yo vengo a la iglesia, cuando ella me manda el mensaje, yo reto porque ella había quedado encerrada con el niño. Ella estaba orcando en frente del niño. Cuando yo llego, le quito las pruebas que tenía en el pescuezo, lo saco a los dos y a los tres minutos ya había tomado pruebas todo. Si yo no llego justo aquí, pues se quema el niño con ella. Como si usted no llega, se quema ella con el niño. Sí, porque ella había quedado encerrada adentro de la casa con la niña. ¿Usted lo sacó a ellos? Yo lo fui a sacar. Sí, tengo pruebas de videos de cámaras de seguridad aquí cerca de mi casa. ¿Y ella se estaba ahorcando, dice usted? Exactamente. Ella anda con la marca, a mí las manos la miraron también, que ella anda con la marca. Qué complicado. Porque ella, el siguiente día, el lunes, ella llegó donde el hermano trabaja y el hermano me llamó a mí, me dijo que si yo me daría a cargo del niño, yo le dije que sí. Entonces ella se dio cuenta que me iban a dar el niño a mí y ella salió viendo donde el hermano. Y desde ese día yo no he vuelto a saber nada de ella tampoco. Bueno, ¿qué dice? Y ella le comentó a ellos que ella se había quedado, se había quedado en una casa abandonada. Ella salió sin ropa, sin, solo con la ropa. ¿No llevaba nada? Nada, exactamente. ¿Salió sin nada? Salió sin nada, dice sí, claro. Y ahora está preocupado por su hijo. Lógico, con la salud mental, que ella anda en este momento, yo estaría preocupada por el niño también. Sí, sí, se quitaba sus cóleras con el niño y todo. Bueno, lo que corresponde, caballero, es que las autoridades sean las que le tengan que ayudar, porque al final hay un derecho como padre también. Exactamente, yo ya hice las denuncias por todos lados. Ahorita me comentaron, ahorita que hay mi número, me comentan que la vieron en Tapachula a ella, con el niño. ¿El qué le comentaron, disculpe? Ahorita me llamaron y me dijeron que la habían visto en Tapachula, jacenme permiso a ella. ¿Que la habían visto dónde, Jody? ¿Que la vieron dónde, dice? En Tapachula, México. En Tapachula, en México. Pero sí, tuvo que haber salido, si es verdad, tuvo que haber salido por algún lugar así de forma ilegal, porque no tenía ninguna autorización para sacar al menor. Se vuelve un delito más grave todavía. Me dijeron que el niño es un niño es proactivo, mi niño es un niño es proactivo, respetuoso, y dije que ella estaba aparte así, y el niño es jugando, y ella estaba toda triste ahí en el centro de migración en Tapachula. Bueno, imagínese qué delicado, si lo habían visto en Tapachula, le dijeron en México, sacó al niño de forma ilegal, se vuelve más complicado todavía, porque es un delito también, usted no puede sacar a un menor. No, no puede, pero caballero, nos quedamos... Y la denuncia y todo eso, y se supone que la Interpol, tiene que ver algo ahí en la Interpol, pues que la... Bueno, hemos escuchado también, ya habíamos escuchado su testimonio, pero aquí hable como hable suyo, así que pedimos la oportunidad también que pudiera expresarse. Me ayudaran pasando la foto de ella. Eso le iba a decir la fotografía. Ya piense que ya le envié a mis compañeros la fotografía, y también... Vamos a esperar, pues que la puedan insertar. Las fotografías que usted me compartió, las hemos enviado. Creo que ahí está la... Quizá tenemos un problema con el Internet, entonces eso nos puede estar generando... Las fotos donde sale el niño triste con ella, es la de lunes. Sí, el detalle es que nosotros no podemos exhibir un menor por el tema de los derechos del niño, pero somos solidarios con usted, y ojalá que el niño pues aparezca pronto. Muchas gracias, la verdad es que... Bueno, gracias. Vamos a estar pendientes de este caso. ¿Qué tal?